El aporte del tomatero Manny Barreda para la obtención del título por parte de los cañeros de los Mochis fue fundamental. Abrió el juego número uno de la serie en donde contó con un gran respaldo ofensivo, ese fue el sello característico de los cañeros en el 2022-23, su explosividad ofensiva, y lamentablemente le faltó un tercio de entrada para poder acceder a la victoria. Eventualmente fue abridor del quinto juego en Guasave en donde pudo darle el título a los cañeros, pero se trenzó en un duelazo monticular ante el zurdo Nico Tejashe, duelo resuelto en el bullpen con el hand run de Juliano Ornelas en contra de Daniel Duarte, eso marcó el retorno a Mochis en donde finalmente vino la coronación para los cañeros. ¿Cuál fue el aporte de Manny Barreda? Punto uno, la experiencia, cinco abridores de cañeros utilizados en el playoff, estamos hablando de jóvenes como Fernando Miranda, Darrell Torres, además de Fabián Cota, Nick Stroke y Rafael Pineda, entre ellos sumaban 114 juegos iniciados en sus carreras en Liga Mexicana del Pacífico, 62 aperturas para Manny Barreda en su trayectoria. En playoffs, estos cinco lanzadores ya mencionados solamente tenían, previo al 2022-23, 10 juegos iniciados en el playoff LMP, para Manny Barreda más del doble, 22 aperturas antes de comenzar este ciclo de postemporada. Esta experiencia es clara, uno, enviándolo como el pitcher haz de rotación para los Juegos 1 y 5 de la serie final, y dos, para brindar consejos al resto de los lanzadores, principalmente a pitchers de poca experiencia como Miranda y como Torres, que fueron fundamentales para cañeros en la campaña. El punto número dos en el aporte de Manny Barreda fue permitirle al manager José Moreno enviar al zurdo Fabián Cota al bullpen. Cota fue prácticamente la gran clave para poder maniatar a un line-up que Oscar Robles armó con sus algodoneros, plagado de bateadores siniestros para enfrentar a los serpentineros de cañeros, pero con Cota llegando a tirar dos o tres innings incluso de relevo, pudo detener a ese line-up específicamente armado para enfrentar a lanzadores derechos. Ese es el aporte de Manny Barreda para unos campeones cañeros con todo el mérito del mundo, y les deseamos por supuesto todo el éxito en la serie del Caribe.